La Panadería El aviso del Mercurio Ese día fui con 20 trabajos Y me gustó este Por el horno, por el espacio, por todo me quedé aquí De ayudante y martelero Siempre aquí mi mamá fue como la señora de la ferretería La señora Margarita de la ferretería La adoraban los empleados Y siempre la veo que viene Y se instala en la sala Conversar con los pacientes Me revive Me hace vivir Y soy feliz aquí Estamos juntos todos los viejos Hacer ejercicio, por la salud Ayuda muchísimo Bueno, se supone Que le hicieron la población San José Por el patronato San José Que existía aquí En la barroca Santa Gemida Había una imagen enorme de San José